Fue hallado el cadáver de un hombre de unos 39 años en la comunidad de San Cristóbal Tepontla, en el municipio de San Pedro Cholula. El hallazgo se realizó en el camino a Calpan y la calle Canal. El cuerpo tenía dos impactos de bala, uno en la frente y el otro en el pecho. La zona fue acordonada para realizar el levantamiento de cadáver.